Ana Karen Sánchez Flores, a partir de enero del 2025, se convertirá en la primera alcaldesa de Arteaga al obtener el 46.78% de los votos en este pueblo mágico, de acuerdo a la información del PREP. La ganadora virtual agradeció el respaldo de los arteagenses en la votación de este domingo y aseguró que su gobierno se distinguirá por hacer equipo con la ciudadanía por el bien de su gente. Ana Karen también mencionó que tendrá un gobierno plural en el cual se integren hombres y mujeres, por lo que en los siguientes meses desarrollará un plan de trabajo para esta nueva etapa de su vida. Le agradezco la confianza otorgada el día de ayer en la jornada electoral, el sufragio me favoreció y así esa confianza va a ser retribuida para cada uno de ellos, para trabajar en equipo, sobre todo que sigo abierta a que trabajemos, invito al resto de los compañeros a que así lo hagamos, que sobre todo de manera pacífica, que tengamos diálogo y pues con el objetivo de continuar llevando Arteaga al siguiente nivel. Para Enlace 13, Ariane Esquivel.